Es vital importar nuestros vídeos en Premiere de la manera correcta, así como saber crear la secuencia con la configuración adecuada. Es justamente eso lo que aprenderemos en este capítulo. Teniendo activo el espacio de trabajo edición y habiendo cerrado todos los paneles que no vamos a utilizar, abriremos el panel navegador de medios. Este nos permitirá buscar en nuestro ordenador los vídeos que vamos a importar. Si ya hemos introducido en el equipo la tarjeta SD de nuestra cámara, esta aparecerá junto a nuestros discos duros y clicando sobre ella veremos su contenido. De igual manera, accederemos a cualquier otro material que tengamos en nuestros discos duros, bien se trate de vídeo, música, fotos, etc. Volvamos pues a nuestra tarjeta SD de cámara. Si lo que deseamos es que su contenido se copie en nuestro equipo, deberemos marcar la casilla ingestar, pues de no hacerlo así, Premiere únicamente creará vínculos con esos archivos originales, dejándolos en su ubicación actual. Es recomendable acceder a la llave inglesa para verificar que la opción copiar está activa. Hecho esto, seleccionaremos los clips que queramos importar. Haremos clic con el botón secundario sobre cualquiera de ellos y elegiremos la opción importar. Podéis cambiar la visualización del panel proyecto con este botón, modo lista o modo icono. Cuando se inicie el proceso de importación, arrancará automáticamente el programa Median Coder, que es el que se encarga de estas tareas. Simplemente verificaremos que todo funciona. Lo podremos cerrar si ya ha terminado la importación y si no, lo minimizaremos para que siga trabajando en segundo plano. Vamos a importar también otros materiales desde nuestro disco duro siguiendo el mismo procedimiento. Nuestro panel proyecto contiene ya todos los clips con los que crearemos nuestra secuencia. Observad que si hacemos doble clic sobre su nombre, podremos rebautizarlos, pero si doble clicamos sobre su icono, el clip se abrirá en el panel origen. Aquí podremos reproducirlo para seleccionar el fragmento que nos interese. Lo haremos situando el cabezal azul sobre el fotograma donde queramos que empiece la acción y pulsando este botón o bien la tecla I. Y marcaremos también el final de la acción pulsando la tecla O o este botón. Podremos incluir este clip en la secuencia simplemente clicando sobre él y arrastrándolo sobre la línea de tiempo. Si solo necesitamos la imagen de nuestro clip y queremos por tanto prescindir del audio, bastará con que cliquemos y arrastremos este icono. Y si solo queremos incorporar el audio, utilizaremos este otro icono, pero en este caso lo soltaremos sobre una pista de audio marcadas como A1, A2, A3, etc. Es importante advertir que la secuencia quedará automáticamente configurada heredando las características del primer clip que incluyamos en ella. Esto exige que el primer clip que arrastremos sobre la línea de tiempo tenga el formato y la calidad adecuados. Si, por ejemplo, lo primero que llevamos a la línea de tiempo es una foto vertical, toda la secuencia heredará estas proporciones y posiblemente no es lo que queremos. Si doy un nombre a la secuencia creada, observamos que éste cambia también en su panel. Y esto es importante, mirad. Hemos visto que para crear la primera secuencia es posible arrastrar un clip directamente sobre la línea de tiempo. Pero si ahora lo que queremos es crear una segunda secuencia que herede las características de otro de nuestros clips, deberemos arrastrarlo y soltarlo sobre este icono. Vemos que ahora tenemos dos secuencias. Renombro esta última y ya puedo alternar entre una y otra. Siguiendo el procedimiento que hemos aprendido, podemos seguir incorporando clips a nuestra secuencia. También podemos ir incorporando otros elementos directamente desde el panel proyecto. Y de momento esto es todo. En el próximo capítulo iniciaremos el proceso de edición del contenido de nuestra recién creada secuencia.